El gobierno interino de Bolivia anunció que se incorporará al denominado Grupo de Lima como parte de los cambios en la política exterior tras la renuncia del expresidente Evo Morales. La Cancillería informó que el gobierno contribuirá a lograr una solución pacífica, constitucional y democrática a la crisis en Venezuela. Por su parte, el presidente del líder opositor venezolano, Juan Guaidó, dijo que la decisión es un paso fundamental para fortalecer la lucha internacional por la democracia en ese país.